Saludo con mucho gusto al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, académico y un profesional al que respetamos, admiramos y seguimos. Mi querido Luis Guillermo, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Mi querido Vicente, un gustazo, como siempre, platicar contigo y con la audiencia de Sin Censura. Ahora más temprano, por las circunstancias, pero como siempre al tiro y contento y feliz de estar en este espacio, mi querido Vicente. Oye, pues qué desgraciado nos salió Lorenzo Córdoba. Nosotros también hemos evolucionado. Nuestra opinión de Lorenzo ha ido de racista a culebra, a desgraciado, a traidor a la democracia. ¿Qué cosas? Hoy una exhibidota también que le mete el presidente Andrés Manuel López Obrador por estas triquiñuelas de los ciros y de los lorenzos en el INE. Creo que esta es simple y llanamente, mi querido Vicente, la gota que derrama un vaso que se ha ido llenando durante años con las actitudes facciosas, antidemocráticas y perniciosas para la democracia de este sujeto, en particular Lorenzo Córdoba Vianelo y de toda la estructura que durante una década ha controlado el trabajo y la institución que debería ser imparcial, demócrata y por completo ajena a las facciones políticas en el país, que es el INE. Y me parece también que este error garrafal de la propia institución que intentan resolver con argumentos verdaderamente pueriles, denota, mi querido Vicente, la urgente necesidad de renovar las estructuras del INE y a la propia institución en general. Me parece terriblemente lamentable que el Instituto Nacional Electoral haya promovido una encuesta de un medio privado que tiene intereses políticos, que tiene intereses partidistas, que tiene intereses de grupo en torno de los asuntos electorales, como es el periódico Reforma, abiertamente antiobradorista, y haya ocultado la propia encuesta que la institución pagó con recursos del pueblo de México, simple y llanamente porque los resultados no favorecían a su discurso golpista, a su discurso tendencioso, a su discurso parcial en contra de la Cuarta Transformación. La balconeada que ha recibido el INE no tiene que ver simplemente con un asunto momentáneo, con un asunto de coyuntura. Tiene que ver con la evidencia palpable de que es una institución que se corrompió, que se pudrió y que hoy ya no le sirve al pueblo de México porque está plagada de intereses partidistas específicos, de intereses facciosos específicos que en nada abonan a la democracia. Me parece también, mi querido Vicente, y este es el punto central, creo en la discusión, que el INE está necesitado de manera urgente de una renovación y que el pueblo de México, la ciudadanía, acompaña esa idea, acompaña ese objetivo porque es consciente de que nuestro instituto electoral es excesivamente oneroso, excesivamente burocrático, excesivamente incompetente, excesivamente lento y excesivamente poco confiable en términos electorales. Por eso, qué bueno, qué bueno que nos pudimos dar cuenta una vez más de la caraña de gente que ocupa las estructuras directivas del INE y qué bueno que hoy Lorenzo Córdoba Vianelo anda en el carrusel de los medios evidenciándose histérico, evidenciándose verdaderamente desproporcionado, evidenciándose como lo que es un hombre sin capacidad de contener sus emociones, sus filias, sus fobias para encabezar una institución neutral, apartidista y verdaderamente buena para la democracia mexicana. Yo sé que andas ocupado y tienes que correr, pero antes de que te vayas hablando de personajes, gráveme, don David, el que también anda en su gira de medios y en su promoción de una marcha que apunta a ser tan pedorra como las anteriores, con mucho respeto, porque cada quien, si así lo desea, debe de salir a defender sus convicciones, aunque muchos nada más lo hacen por seguir al señor X, Claudio X González. Estuvo con López Dóriga y no sé si te enteraste, maestro, pero el teacher hasta lo regañó. Anda en esta promoción de su marcha para defender al INE y les voy a pedir en el equipo de producción, mi querida Ceci y don David, que me proyecten precisamente el audio de este momento en el que López Dóriga regaña a Claudio X González y yo también dejo sobre la mesa lo que pregunta, lo que pone en redes el maestro Luis Guillermo Hernández. Se abren las apuestas. ¿Cuánta gente responderá a la convocatoria del oligarca convocante? ¿De qué nivel serán los apoyos? ¿Qué tan plurales serán los perfiles de los asistentes? Bueno, el pronóstico lo suscribo. Otra movilización fifí sin impacto entre las masas. Escuche, por favor. ¿Por qué no en el Zócalo, Claudio X? ¿Por qué no en el Zócalo, Claudio? Pues mira, Joaquín, no hay que descartarlo, pero yo creo que el corredor Ángel Monumento a la Revolución Hemiciclo es un excelente lugar, es simbólico, es muy importante y ahí es en donde lo estamos planteando en este momento, Joaquín. Pues yo creo, perdón, ¿te difiere? Me parece que es un error de logística no cerrar en el Zócalo con un Zócalo lleno, ¿sí? Y de ahí mandar el mensaje del Zócalo. El Zócalo no es exclusivo del presidente, Claudio. No se lo dejen. De acuerdo al teacher, el Zócalo lo quieren exclusivo para el presidente. No se lo dejen. Me sonó a Ferriz dando consejos en la mesa directiva de Frena, Gilberto Lozano. Ahora el teacher, también gran periodista de México, aconsejando a Claudio X González que le tiene miedo al Zócalo porque sabe que van a fracasar y que su marcha vista desde cualquier balcón va a ser exhibida como una marcha pedorra, salvo que tú digas otra cosa, maestro. Mi querido Vicente, Claudio Xicotencatl González Guajardo es un hombre que no puede hacer nada bien. Como empresario es un fracaso porque las empresas de su papá tienen que vivir en muy buena medida de los privilegios, de los préstamos, de las aportaciones gubernamentales para poder subsistir, para poder crecer, para poder consolidarse. Es un pésimo líder político porque no tiene capacidad de convocatoria y es un pésimo líder social porque es un hombre sin ideas, es un hombre que no lee, es un hombre que no tiene inteligencia, que no tiene cultura, que no tiene conocimiento de las calles y con esas tres derrotas supremas intenta erigirse en el líder de una convocatoria social que evidentemente no le da ni siquiera para llenar el patio de su casa. Si no llegan al Zócalo, como dice el super corrupto maestro del chayote Joaquín López Dóriga, no es porque le pertenezca a López Obrador, le pertenece al pueblo y el pueblo hace mucho tiempo que le dio la espalda a este oligarca metido a lidercillo, metido a manifestante porque sabe perfectamente que ahí no hay nada más que humo y un poco de dinero heredado por su papi para repartir a manos llenas a los voraces, a los vividores y a los oportunistas. Si no va al Zócalo, si su marchita para defender al INE no va al Zócalo, no es porque le pertenezca al presidente, es porque le pertenece a una nación que repudia a oligarcas vividores que durante décadas se sirvieron con los recursos públicos para el beneficio privado. Si no va al Zócalo, no es porque le pertenezca al presidente de la Cuarta Transformación, es porque el Zócalo es de un pueblo digno, un pueblo grande, un pueblo fuerte y poderoso que le dio una patada en el trasero a los oportunistas como Claudio, los repudia, los ignora y se burla de ellos. Nos los sacudimos en 2018, mi querido Vicente, y nada, ninguna marchita convocada con billetes, ninguna marchita para cuatro oligarcas, siete camionetas, dos guardaespaldas, cinco nanas y cuatro gatos, va a hacer que cambie la perspectiva. Mi apuesta está lanzada, mi querido Vicente. Yo auguro que en esa marchita habrá un fracaso monumental más para Claudio, el junior incompetente y bueno para nada, y que no habrá pluralidad, que no habrá representatividad social, pero sobre todo que no habrá proyecto de futuro posible. No pudo con los partidos, no pudo con los medios. ¿Tú crees que va a poder con la sociedad ese podrido? Para nada. Ya marchita, ahí te la dejo, ahí te la dejo votando, mi querido Luis Guillermo Hernández. Te veo muy activo, te veo muy comprometido con las audiencias. Me dio mucho gusto leerlo de Contralínea, querido Luis Guillermo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen tus trincheras? Tú sabes que te respetamos, te admiramos, te seguimos, te leemos y estamos pues ahí comprometidos también contigo. Pues ahí andamos, mi querido Vicente, como siempre, en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández, Testa W, también echándome algunos palomazos en espacios como este, cuando las circunstancias lo permiten. Ojalá encontremos la posibilidad de seguir colaborando aquí, aunque sea muy temprano, mi querido Vicente, porque para mí es muy importante el contacto con Ciencias Sura y con su audiencia. Y también invito a la gente a que me siga en las nuevas aventuras, en las nuevas aventuras periodísticas, siempre desde el periodismo alternativo, siempre desde el periodismo libre, en mis colaboraciones en Contralínea, que vamos a tener ahí recurrentemente. Entonces, pues ahí andamos, mi querido Vicente, Luis Guillermo Hernández y CXW, mis cuentas en Twitter y mi canal de YouTube. Y aquí nos vemos muy pronto, estoy seguro, porque cuando hay amistad y hay cariño, mi querido Vicente, el tiempo no importa. Pues tú sabes que esta también es tu casa, esta también es tu trinchera, y a la hora que puedas, creo que la audiencia de Ciencias Sura aprecia el esfuerzo. Te mando un abrazo, maestro, y nos vemos muy pronto, nos ponemos de acuerdo. Un abrazo, gracias a todos. Gracias, el maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, académico universitario, colaborador de Contralínea y miembro de esta familia sin censura.